Como introducción, hasta que empecemos la ponencia más formalmente, decirles que la fotografía de social yo creo que hasta ahora ha sido el hermano pobre de la fotografía. En el sentido de que a pocos fotógrafos conozco que por vocación han querido ser fotógrafos de social. No sé si entre vosotros habrá gente que no sea así, ¿no? Pero tú normalmente cuando vas a institutos o colegios o escuelas de fotografía a dar alguna charla, preguntarles, ¿cuántos de aquí queréis ser fotógrafos de moda? Pues la mayoría. ¿Cuántos queréis ser reporteros de gráficos? El resto. Bueno, ¿y nadie quiere ser fotógrafos de social? Pues nadie. Entonces, bueno, la tarea de los que nos dedicamos a esto, y además nos gusta verdaderamente, yo creo que es romper esas barreras y ese mito de que el fotógrafo de social es el hermano pobre de la fotografía. Yo creo que los límites nunca están en el género en sí, sino en la mente de cada uno. Por ejemplo, os hablaré de que a mí me gustan especialmente los retratos. Como ha dicho José Benito, yo creo que el futuro de cualquier profesión pasa por la especialización. Y entonces a mí lo que más me gusta es el retrato y el retrato de estudio. Pero también hago bodas. ¿Y por qué hago bodas? Pues porque cuando mi profesor de la tutoría de comunicación audiovisual me preguntó por qué yo quería hacer bodas, pues le dije, pues mire, porque yo todavía no he hecho ninguna, pero creo que es un género que permite hacer algo de reportaje gráfico, algo de publicidad y moda y algo de retrato. Pero entonces yo creo que me tiene que gustar. Y entonces me dijo que me admitía en el seminario porque le había dado la respuesta que en verdad era así, que nunca se lo había planteado, pero que él pensaba que sí que tenía razón. Quiero decir que hasta un género tan maltrecho como es el de la boda, cuando tú dices que eres fotógrafo de social, dicen, el de la BBC, ¿no? Bodas, bautizas y comuniones. Dices, bueno, quizá tú piensas así por desconocimiento, ¿no? También os tengo que decir que los fotógrafos de social nos hemos asociado, nos hemos organizado, hemos intentado formarnos y nada tiene que ver la fotografía de social que se hacía hace unos años con la que en la actualidad se está haciendo. No tengo para todos, pero bueno, he traído unos catálogos para que veáis el catálogo de una exposición que se hizo de autores de fotografía social. Luego he traído un par de libros para que los ojéis si tenéis interés, que son las publicaciones que ha hecho en los últimos años la Federación Española de Profesionales de la Fotografía. Para que veáis un poco que, bueno, el concepto ha cambiado y sobre todo la estética, pienso yo, y la calidad técnica también de las obras. Entonces, bueno, que si alguien de aquí quiere ser fotógrafo de social, pues que adelante, que yo pienso que es un género como los demás y que los límites están en la mente y la creatividad de cada uno. Bueno, también me intentaré, con unas nociones teóricas, compartir con vosotros el planteamiento que me llevó a hacer el tipo de fotografía que hago. Que si yo no llegué al mundo este y dije quiero ser fotógrafo, quiero ser fotógrafo de social y ya hice estas fotos, ni de esta manera, ¿no? Sí que tuve muy claro siempre lo que no quería hacer. Yo no quería tener un comercio de cacharros de fotografía y sí que quería ser fotógrafo, pero no comerciante. Es decir, que ha llegado un momento en que has de comerciar con tus propias fotos y eso es lo que peor llevo de esta profesión. Pero yo lo tenía desde el principio muy claro. Tuve la suerte de tener amigos que me aconsejaron bien desde el principio y yo dije, pues si esta persona me dice esto, yo le voy a hacer caso. Tengo que decirles que no me ha ido mal. No ha sido fácil, pero no me ha ido mal. Y hoy en día ahora hago una fotografía, digamos, social, mezclada con un poco de autor. Sobre todo hago lo que quiero. Tengo un público confiado y entonces, pues, es totalmente placentero. Voy a dedicarme a esto porque ya digo, casi hago lo que quiero y como quiero. Cuando empiezas es más difícil, ¿no? Que el público confíe en ti, pero cuando ya es una trayectoria de unos cuantos años y por fortuna también se nos ha reconocido el trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, ya no cuesta tanto. Entonces, la mayor parte de mi público es gente que viene y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como dice José Benito, yo siempre hablo con la gente, intento ver qué idea llevan, cómo lo quieren. Y lo que más me gusta es que siempre acaben diciendo, bueno, como tú veas. Entonces, eso ya es decir, bueno, y encima me pagarán por ello. Quiero decir que eso es totalmente gratificante. Entonces, bueno, lo que sí que me gustaría, yo voy a daros unas nociones hasta incluso teóricas, sobre todo son pensamientos y reflexiones que a mí me ayudarán en su día a llegar a hacer el tipo de fotografía que hago. Lo que me gustaría también es que en cualquier momento de la charla, lo que veáis, lo que oigáis, que me paréis, que me preguntéis, porque nada es más importante que lo que no se sabe. He traído también aquí un par de carpetas para que veáis físicamente la calidad del trabajo. Bueno, he traído luego otro trabajo también, si no lo he tenido para verlo, que es una colección que nos premiaron en Bruselas, pero responde al estándar este de calidad que tenemos aquí abajo. Como ha dicho José Benito, también intento especializarme y diferenciarme del fotógrafo de al lado. Pues si todo el mundo da álbum, yo ya me canso de dar álbum, prefiero dar carpetas. Si todo el mundo imprime en papel plástico, yo prefiero imprimir en papel de algodón. Bueno, son etapas y procesos que vas pasando por diferenciación y porque, bueno, vas a estar haciendo un criterio de estética y calidad que al final te lleva a un camino quizá algo diferente. Yo he titulado esta ponencia ver, sentir y comunicar, porque creo que es el bucle y el ciclo que sigue todo fotógrafo. Ver, saber mirar, sentir algo por eso que ve y luego intentar comunicarlo. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a José Benito por confiar en mi trabajo para venir a compartir esta jornada con vosotros. Cuando tengo que hablar sobre mi trabajo, siempre digo que la forma que yo tengo que hacer las cosas no es realmente mía, porque yo la he ido aprendiendo a base de leer, compartir con fotógrafos como vosotros jornadas así, y ya de ir a exposiciones, de ver todo lo que pasa en el mundo, que es decir, de las vallas publicitarias a los anuncios de televisión. Y como os he dicho antes, yo he tenido la suerte que desde el principio he tenido grandes amigos y profesionales que me han ayudado. Yo me acuerdo cuando empecé en esto del estudio, pues yo ya tenía amistad con Toni Ortega, que está aquí, y me dio un consejo, que era, pues, nunca hacer una sesión de alguien que pasaba por la calle, como si fuera que entraba un fotomatón, ¿no? Que yo tenía que dar una cita, hablar con el cliente, ver qué quería y cómo. Y dije, ah, pues si Toni me dice eso, entonces os prometo que no he hecho nunca una sesión que entra en mi puerta, que venía a hacerme unas fotos. Pues mire, en este momento me pilla ocupada, pero ¿cuándo le viene mejor volver? Es un poco yo al servicio del cliente, pero poniendo unas normas básicas de decir, bueno, aquello necesita una preparación, necesita una metodología, necesita un contacto, un contrato, y entonces se establece en una charla previa qué tipo de fotografía quiere y cómo lo vamos a hacer. Y el hijo me lo dijo Toni, yo así lo hago. Otro amigo también me dijo, mira, hay que tener un presupuesto que te permita ser generoso. Y yo, no lo acabo de entender, pero dice, ah, pues, me lo ha dicho otro Toni también. Toni Limeros, en este caso, dice, pues yo, eso, si me lo ha dicho Toni, eso tiene que ser verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando entras en la guerra del precio, en querer llevarte a los clientes a tu terreno por el precio, claro, eres tan miserable que no puedes dar agua a un niño, porque ya se te va la ganancia, ¿no? No le puedes dar una chuchería si se porta mal y para que entre en tu juego. Pues yo también hice caso, que es así, con muchas cosas que parecen bobadas, pero te ayudan, ¿no? Entonces, bueno, por eso veréis que sobre todo al principio, la parte más teórica, voy a citar a fotógrafos y clásicos que me han ayudado a crear el concepto. Y luego ya veremos cómo desarrollamos ese concepto. Y yo soy licenciada en comunicación audiovisual y aunque digo que he tenido la suerte de ir a la escuela a aprender fotografía, os tengo que decir que no es que sea el camino más eficaz o el único. Tú sales con una gran formación técnica y teórica, pero con poca práctica o con ninguna, sin experiencia. Y entonces, como decía José Benito, es difícil llegar, abrir la puerta y decir, ay, madre mía, que a lo mejor entra un cliente. Y va y entra, ¿no? Y entonces ahí pues te quedas un poco así y dices, uff, esto es la realidad. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho leer un libro de Javier Miseras que parecía que era un poco así, digamos, ligero, porque era de la colección Profesiones con Futuro y la profesión era fotógrafo. Y os recomiendo que lo leáis porque sigue estando actualizado y es graciosísimo. Pero, por ejemplo, Javier Miseras decía, en cuanto a la formación, ¿no? Se decía, si se toma con interés, cualquiera de las formas de aprendizaje puede proporcionar un bagaje técnico suficiente para enfrentarse inicialmente a la profesión. Pero donde suelen fallar estropitosamente los métodos de enseñanza es en el aspecto cultural, que por regla general se limita a un breve recorrido por la historia de la fotografía. La consulta de libros de grandes maestros históricos o contemporáneos resulta indispensable, así como la visita a exposiciones. Pero ello no es lo más grave a mi juicio. Entretenido en multitud de cuestiones técnicas, el estudiante llega a olvidar, si el profesor no es culto y lo recuerda continuamente, que lo que está aprendiendo es un medio y no un fin. En fotografía la importancia de las cuestiones técnicas está siempre en relación con las necesidades indispensables para comunicar lo que se ve. Y lo más admirable en este trabajo es que los grandes profesionales que poseen una gran técnica sepan ponerla por entero al servicio de la historia que se cuenta, que de puro integrada en ella pasa desapercibida. En el discurso fotográfico y la técnica es solo caligrafía, ortografía y sintaxis. El mensaje es cultura. Por eso no me canso de repetir que el profesionamiento técnico debe ir siempre acompañado de un buen bagaje cultural, que permita al fotógrafo la comprensión del mundo que lo rodea, para poder contárselo a los demás. Y acompañado siempre del espíritu crítico que permita analizar el grado de eficacia comunicativa de sus imágenes y de las de los demás. Ya tenemos unas cuantas claves importantes, como os he comentado, que a mí me han ayudado enormemente. Relacionarme con todo tipo de fotografía, de exposiciones, de autores más importantes, de menores, de amigos, de colegas, de conversaciones en cafeterías, que es decir, todo ayuda, todo te hace aprender. Otro autor que también ha nombrado el compañero de antes, André Kester, decía, si un niño aprende a escribir perfectamente ABC, eso es caligrafía, pero no tiene valor alguno, al menos que pueda expresarse. Hay que utilizar la técnica para su propio arte, hay que sentir lo que se hace. Incluso si estás imitando, debes sentir. Uno de los caminos del aprendizaje, sobre todo al principio, es imitar. Imitar autores que te gustan, fotografías que te gustan, siendo consciente de que estás imitando, estás haciendo un ejercicio. Y cuando tú ya controlas y dominas la técnica de la imitación, pues es más fácil pasarla a la creación propia. Porque ya dominas lo que es la estética, digamos, y la técnica que te permite llegar a esos resultados. Entonces, mientras imitemos y copiemos sabiendo que estamos haciendo eso, pues es un ejercicio más. Pero también, como decía otro teórico que me gusta mucho, que es Anatole Saderman, yo estoy convencida de que se aprende trabajando y solo si lo que has elegido hacer se convierte en tu pasión. Como decía José Benito, pues los que tenemos suerte de disfrutar de esto de la fotografía, pues no sé si aprendemos más, pero aprendemos mejor, porque como nos gusta, es un ejercicio que no te cuesta hacer. Hacer fotografías es más placer que otra cosa. Otro teórico también, que en el caso es pedagógico, dice que hay una escuela tan grande como el mundo. Quiere decir que una persona que quiere hacer una interpretación de la realidad que está viendo debe ser una persona despierta. Y cualquier aspecto de la realidad puede transformarse en una bella fotografía, siempre que sepas verlo. Pero como os digo, yo la suerte que tengo es que me gusta ser fotógrafo y me gusta ser fotógrafo de social, además. A mí me encantan las personas, por encima de cualquier otro tema. De los animalitos, que también trabaja José Benito, de los cacharros de las industrias, de los objetos de publicidad. A mí por encima de todo eso me gustan las personas. Entonces nosotros, en todos los trabajos, al final ponemos en reflexión que dice así, que somos unos profesionales con suerte, la suerte de amar nuestro trabajo. Diversas identidades han pasado por nuestros objetivos y de ellas hemos asimilado todo lo bello que nos han ido enseñando, adaptándolo a nuestra capacidad de crear belleza, utilizando conjuntamente el ojo, la cabeza y el corazón. Bueno, nuestras fotografías son el resultado de la observación, la paciencia y la reflexión. Y no hay otra receta. Amar lo que haces y no escatimarle tiempo. Esta cita, bueno, también es una especie de homenaje a toda la gente que ha confiado desde el principio en nosotros. Por eso decimos que diversas identidades han pasado por nuestras cámaras y con su paciencia y su confianza nos han hecho llegar a la fotografía que hacemos hoy en día. Yo creo que ser fotógrafo no es solamente un oficio, una profesión. Y yo creo que, José Benito y muchos de vosotros convenéis conmigo, que ser fotógrafo es una manera de vivir. Y yo siempre digo que no vivo de la fotografía, que vivo con la fotografía. Y entonces hay otra cita de Javier Miserac, que me parece muy simpática. Con esto creo que acabo más la parte teórica, pero es que dice así. Dice, me atrevería a afirmar que una pareja, que uno de los dos es fotógrafo, resulta de alto riesgo. Si se realizará una encuesta entre esposas y esposos de fotógrafo, estoy convencido de que habría casi unanimidad en la opinión de que nuestro oficio nos hace sencillamente insoportables. Si socialmente nunca sabemos dónde estamos, a menudo tampoco se sabe por dónde andamos mental y hasta físicamente. El hecho de cambiar frecuentemente de tema obliga a la inmersión en climas y ambientes de gran diversidad, que afecta también de forma muy distinta. No se regresa a casa en las mismas condiciones cuando se ha navegado todo el día ilustrando una regata de cruceros que cuando se ha estado en un hospital trabajando sobre el SIDA. Por otra parte, en nuestro trabajo es con frecuencia muy difícil cerrar la tienda cuando acaba la jornada laboral. Aunque regresemos a casa, seguimos pensando en el tema que tenemos entre manos. A menudo hay que trabajar en fin de semana o aprovechar para pasar por cierto lugar. En nuestra cabeza hay siempre infinidad de proyectos. Como decía José Benito, cuando no estás buscando localizaciones, estás pensando en qué harás mañana, cómo vas a procesar las imágenes que has hecho hoy, dónde vas a viajar la próxima vez para obtener otras imágenes diferentes. Con lo cual, me ha parecido simpaticísimo, porque los que tenemos suerte de convivir con fotógrafos y compartir nuestra vida con fotógrafos, creo que también tenemos ahí un plus de ventaja sobre la gente que no comparte su vida o su entorno con fotógrafos. Entonces, bueno, yo tenía preparado una audiovisual del estudio, pero como no lo ha hecho tan estupendamente Beto, pues vamos a dejar el nuestro, que era peor. Este es más chulo y más actualizado y entonces, bueno. Entonces, y como os dije, yo me licencié en comunicación audiovisual y en febrero del 93 abrimos el estudio. Y hasta entonces había estado trabajando para la Consejería de Cultura, dando clases y haciendo también trabajos monográficos por encargo. Pero ellos también exigían una cierta tiranía, ¿no? Siempre trabajar para otros, pues es una ventaja, pero tiene sus servidumbres. Y bueno, decidimos en febrero del 93 que íbamos a trabajar donde queríamos, como queríamos y en lo que queríamos. Hablo en plural porque Tomás, que está aquí muy callado, también comparte la afición a la fotografía y aunque él profesionalmente no se dedica a ella, pues es el, digamos, como mínimo el 50% del estudio y de la producción que tenemos. Entonces, por eso a veces hablo en plural porque en casi todo está él. Si os parece, alterando un poquito el orden, vamos a pasar el audiovisual de retratos, que le llamamos mirada para que no sea esta parte tan teórica. ¡Suscríbete al canal! 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 pues no siempre tienen buena relación entonces bueno estás jugando en el campo contrario cuando tú ya llegas al estudio estás en tu casa, la luz la controlas tú si hace frío tienes calefacción si hace calor tienes aire acondicionado les ofreces unos refrescos les retocas un poco porque la novia ya viene un poco despeinada él viene todo manchado del arroz entonces siempre dedicamos un rato a estar a gustito fumar si quieren, beben si quieren y entonces mientras preparamos el estudio hacemos la sesión el comentario general es que es el mejor rato que han pasado en el día porque estamos solos con ellos están relajados, ya te cuentan anécdotas ya se hablan entre ellos que hasta no han podido porque el novio espera a la novia en la puerta de la iglesia tienen que entrar, el cura les va diciendo y los pueblos no han tenido un tiempo de decirse nada entonces es gratificante si hay tiempo y ya digo, nosotros hacemos el reportaje siempre todo en el día de la boda si el horario lo permite, que hay mucho tiempo entre la ceremonia y la cena vamos a hacer exteriores también después del estudio ¿por qué los exteriores no me acaban de gustar? porque yo hago reportaje en el día de la boda y ese día o llueve o hace sol o calor o frío y la hora es la que ellos han puesto y si la luz buena es a las 7 y la boda es a las 7 pues salimos de la iglesia a las 8 y algo con lo cual ya no es la luz buena entonces cuando yo puedo hacer un exterior a la buena hora de luz pues a mí me encanta también y disfrutamos porque el exterior da otro tipo de fotografía y de juego y además es un entrenamiento porque la luz está como está y donde está hacer exteriores otro día pues se exige que yo creo que ya las fotos son más bonitas o más perfectas pero esa emotividad del momento ya no la tienen porque realmente no se están casando en ese momento ya que las parejas ahora ya no necesitan casarse para estar juntas y todo sí que hay una química especial el día de la boda yo noto que los reportajes quedan más perfectos técnicamente y estéticamente pero pierden mucho feeling de ese que tienen cuando los haces en el mismo día entonces bueno simplemente pues evitamos hacer exteriores por ese tipo de problemas pero cuando yo tengo una boda que es muy pronto y la cena es muy tarde pues a la hora de caída del sol vamos a exteriores y disfrutamos como enanos también así que no es que nos neguemos a hacer ese tipo de foto pues como os decía ahora parece que tenemos tres cosas muy claras y eso pero cuando tú empiezas pues tienes dudas de todo incluso vale yo quiero hacer retratos y como hago un retrato o que es un retrato primero pues que se define como retrato y luego como se hace un retrato entonces yo leyendo y buscando pues también encontré un decálogo que me parece muy curioso sobre todo para retratistas que es de Anatole Saderman que os comentaba antes yo lo voy a comentar porque a mí me parece bonito pues él dice lo más difícil en el oficio de retratista es perderle el miedo al asunto lo que os comentaba tú abres la tienda y viene un señor y dice buenas quería una foto y dices uff claro esa persona tiene una fisonomía concreta que no es la que tiene el que viene después pues bueno pero a lo mejor no es miedo sino emoción esta mejor no la pierdas nunca un retrato sin emoción no es un retrato es una foto una en un millón hay que hacer esa tensión que tienes en el momento creativo de decir bueno entonces si como decía José Benito si pierdes ese entusiasmo esa pasión por lo que estás haciendo pues mejor haz otra cosa porque se va a notar que es una fotografía pero está fría él decía ama al prójimo a quien vas a retratar si no puedes amarlo odiálo si te es indiferente fotografía mejor una botella que ni protesta ni tiene indicaciones yo creo que aquí tiene que ver mucho también con lo que yo decía de la comunicación con la persona que está adelante que se te tiene que ofrecer y brindar para que tú saques lo mejor de ella con lo mejor que sabes hacer tú y decir eso claro cuando fotografías cosa industrial pues la verdad es que es mucho más sencillo porque no hay interacción el objeto se está quieto y le puedes hacer una toma o mil que no te va a cerrar los ojos ni se va a mover decía las leyes básicas de caligrafía y fotografía fotográficas rigen igual para fotografiar una manzana una botella o una cara humana pero es más fácil practicar la gramática con una manzana que con el alma humano por lo que decíamos siempre un objeto sacándole su cualidad de textura brillos y demás pues ya lo tienes en cambio en un retrato siempre está pues eso quieres llegar un poquito más allá un retrato que defina las cualidades físicas y también se puede hasta psicológicas de la persona estudia las caras de tus prójimos de ojito sin cámara en el bar o en la calle suceden milagros de expresión e iluminación por eso cuando José Benito decía que la chica esa había sido un atraco en un mar me reía porque digo ves ya los fotógrafos estamos un poco de forma profesionalmente y tú vas mirando la luz que tiene este señor la cara que tiene aquella chica mira que mejor más expresivo por lo menos a mí me pasa que estás en los sitios y a veces parece que no estás porque estás mirando yo creo que tenemos el campo de visión más desarrollado que la gente normal que mira más así pues pues bueno él decía también para hacer retratos en el interior cualquier ventana es una excelente fuente de luz como hablaba José Benito a veces te crees que por tener el mayor material y el mejor vas a hacer mejores cosas y te das cuenta que una ventana de luz con una cortina que tamice y suavice la luz es una buenísima fuente de iluminación luego decía en el exterior aprovecha el sol en su primera y última hora lo que yo os comentaba cuando vas a hacer exteriores y puedes elegir pues te vas a las primeras horas de la mañana o a las últimas de la tarde pero como decía José Benito si los exteriores de la boda son a las dos y media de la tarde a ver dónde metes ahí a la novia más que abajo un naranjo si es que hay naranjo entonces claro la situación de luz es la que manda y una vez está la situación de luz propicia pues ya compones encuadras y resuelves entonces también otro fotógrafo amigo mío me decía eso que él cuando una foto es imposible pues no la hace porque nadie lo obliga a veces cuando vamos a hacer así talleres entre profesionales que te hacen hacer parte práctica y empiezan a ver a ver y cómo harías un retrato ahí y va pues lo haces y cómo lo harías allí y lo haces y al final cómo lo harías debajo de una mesa oscura de noche sin luz pues no lo haría porque nadie me obliga a hacer un retrato en esas condiciones y como es imposible no lo haría es decir que siempre tenemos que jugar con los elementos a favor no en contra luego él también decía hay un solo sol para iluminar el mundo usa un solo reflector para iluminar una cara en todo caso ayúdate con la luna y las estrellas nunca con un segundo sol esto quiere decir únicamente que la luz siempre la luz principal la que ilumina realmente ha de ser una y única claro que luego si hay sonar de sombra puedes apantallar puedes utilizar un segundo flash pero siempre tiene que haber digamos una prioridad de luces luego cada uno lo que ilumine como quiera como le guste pero no deja de tener su razón una sola luz modula define contraste define perfiles no llega a planar y los cruces de luces digamos que es lo peor que puedes ver en fotografía porque dos luces igual potencia producen dos sombras igual de profundas luego decía para hacer un retrato no te gastes en esta vagancia no pongas cosas raras en los entornos porque normalmente tú lo que ves no es eso claro que hay mucho tipo de retrato y ahora ya si entramos en el mundo de 3D como decía José Benito ya no tiene nada que ver pero bueno aquí estamos hablando de una fotografía sencilla directa básica y diríamos pues más atemporal y luego una cosa que me gustó mucho él decía no busques un estilo especial si tienes garra tu estilo cristalizará cuando menos lo pienses a veces sobre todo cuando empiezas pues quieres hacerlo todo dominarlo todo sin embargo te doy un estilo y bueno llevas un caco mental que a veces te bloqueas llega un momento que ya no sabes qué hacer y al final te das cuenta y dices bueno yo tengo que hacer lo que sepa en ese momento como mejor sepa hacerlo y bueno y dejar fluir la creatividad y la cosa y decir si llega un momento que tengo que tener un estilo lo tendré y si no pues a disfrutar haciendo fotos que no pasa nada y ya os digo que bueno siguiendo estos consejos y los de mis amigos y leyendo y viendo fotos y tal bueno pues empezamos a hacer fotos como os digo vamos a pasar ahora el audiovisual este que yo llamo de cabecera que es un poco pues todo tipo de fotografía veréis que hay mucho retrato mucho desnudo algo como os digo apoyo de pseudopublicidad algo de boda y bueno y luego seguimos un poquito con otro audiovisual y ya pasamos a comentar lo que queráis y ya pasamos y ya pasamos y ya pasamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.